Hola gente, yo soy Mufasi y este es un nuevo video Bueno gente, hoy no me van a poder ver por la cámara, o sea con la cámara como en todos mis videos Porque va a ser un video comentado, grabé un video de... va a ser mi primer gameplay Grabé un gameplay del Free Fire Super 3 Supongo que todo el mundo lo debe conocer porque es un juego que lo están jugando muchísima gente Es un juego que está muy zarpado Y grabé una partida por grabarla nomás y me salió epiquísima Y bueno, se las quería compartir con ustedes Vamos con el video Bueno gente, acá estamos empezando la partida Si no se escucha es porque... no sé por qué, pero el programita hace porquería que me descargué No me descarga... o sea no... No graba sonido Entonces no lo pude... no se escucha nada, es una cagada Como ven, yo me llamo muy fácil como en mi canal también, como en todos lados Eh... Bueno, estamos... bueno, ahí estamos en el lobby, estamos esperando a que empiece la pinche partida Bueno... ahí estamos... ahí estamos por caer la mayoría de veces que jugamos siempre quedamos en sentosa así que esta vez dije tenemos que caer en sentosa muchachos porque hay que ganar esta partida observen lo épico lo épico que va a ser lo que van a ver ahora estamos bajando tranquilamente un compañero se fue para allá porque no sé por qué se fue para allá pero bueno se fue estamos bajando lo más tranquilos yo no veía nadie por eso apunté para arriba para ver si bajaba alguien conmigo pero no bajó nadie esperen esperen estamos cayendo cayentos cayendo vieron que se bajaba a uno baja a uno mire ahora no encontraron una maldita arma es una no sé qué arma es esa no sé si una glock no sé qué carajo es pero bueno miren y ahí a la derecha ahí van corriendo dos le metí primer headshot segundo headshot no moría no moría no moría el hijo de puta pum cae y me quedé sin balas observen que no tengo balas no tengo balas no sabía qué hacer y bueno para mí mando y a las piñas con el chaboncito pum le metí una pie en la cabeza y se escapó y que chau por mis cojones lo sigo y lo sigo y lo tengo que ir a matar a todo esto mis compañeros estaban flipando porque miré estaba cada uno en su bola y mi pelota me están dando a mí bueno entonces nos empecé a seguir los empecé a seguir mis compañeros ahí se tiró un compañero mío para ayudarme bajo y si me querían pegar o sea me pegaron yo ninguna abajo en ese momento me caí de los nervios porque en ese momento estaba recontra nervioso estamos jugando clasificatorios ya va a perder en ese momento sabe que me bajan a bronce 1 bueno entonces me fui me fui me fui me fui porque me iba a quedar peleando y me iban a cagar a palo era tos me van a matar ahí mis compañeros como pueden ver se están dando tiros a ver está todo bien si todo bien ahí encontré esa m 14 creo que no se ve ya sé que tengo dos armas igual no soy boludo es que de los nervios he agarrado dos armas iguales bueno empezamos a meter un poco las granaditas la granada muy importante chicos si quieren ganar una parte de free fire pues hacía el profesor el bajo se me hace raro estar comentando porque nunca hice un vídeo así comentando un gameplay bueno acá saltamos y lo adelantamos porque bueno era todo puro luteo y luteo y luteo y luteo las carlas que eres una es mi arma favorita usar las car y la mc la p 90 o la mp 40 hola m si la mp 40 hola m o la p 90 son mis mejores armas para combinarla con las caras o sea yo siempre uso las car y la p 90 o la mp 40 bien ahí tenía un silenciador la estaba flipando yo tenía las car cheta tenía las car con mira por 4 ahí encontré la mira por 4 la cambio pongo la mira por 4 en las caras ahí en ese momento mi compañero dijo acá hay una mochila por 3 venga no sé qué dije bueno yo voy y ahí atrás me sigue uno que es el número 4 que es el alfa es un maldito rapiñero que te roba todo fíjense fíjense como me sigue fíjense 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 pinche ratón asqueroso me quería sacar la mochila por mis cojones no me la sacar dije me tengo una tajita todo no sé no sé cómo no se trabó ayer hijo de puta me sigo me sigo me sigo qué pena que no se escucha porque cuando agarré la mochila me empieza a pegar sartenazos bueno vamos a lo importante vamos a lo importante que es a los tiros papá a los tiros ahora sí se viene se viene lo mejor lo mejor estamos costeando la zona es mejor es mucho mejor costear siempre la zona no ir de frente dije saco las caras preparado estoy hay veo uno como no moría no moría no moría no moría no moría por un gestión de y ahí están los compañeros abajo del compañero quedaba aquel que me estaba disparando pongo muro me curó porque tenía poca vida ahí el compañero lo quiere ir a curar y lo vi cuando lo quiere ir a curar le disparó al otro que se esconde ahí saca la cabeza y que hay un abajo ahí estaban los tres los tres están agachados y le quedaba que el compañero que era el único que lo podía salvar y plum que yo lo mate quien de los 4 me maté una cuadra entera qué genio qué calidad se acuerdan que le dije que el número 4 era un pinche rapiñero que iba y rascaba todo bueno miren ahí va ahí va ahí va ahí va con unas ratitas que los de iba y se lutea todos los los que me hice pero bueno que se lo va a hacer muchachos que se lo iba a hacer en ese momento me temblaba en las manos y dije chavo esto fue épico fue una de mis mejores partidas tuve tuve mejores partidas pero pero bueno a la izquierda hay uno allá y además abajo también había uno no sé si lo llegaron a esta ahí están ahí están ahí le empiezo a disparar a ese y no lo mato no lo llevo a matar casi me mata encima el muy cabrón que se hacía el español y el vago se hacía el español y dije chau empiezo a costear porque si no me van a matar mis compañeros se mandan siempre tienen que estar juntos en escuadra chicos no sé por qué no sé por qué me empezó a curar es una estúpida lo que estoy lo que estoy haciendo ahí en ese momento pero lo hice porque soy muy fácil y me la revanco miren allá va uno como tan crack que soy le empiezo a disparar yo estando en la zona en la tormenta o no sé cómo le quieren decir en la caca esa que te saca vida cae un compañero mío lo remato para que no lo vayan a salvar es muy preferible rematarlo yo siempre cuando los tiro y quedan ahí agonizando los remato empiezo a correr empiezo a correr es una batalla épica contra la zona la batalla épica 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 y piquísima me curó no sé qué hay a la izquierda y uno perra o no se murió y por mí la tengo que ir a matar lo voy a matar voy a matar pues un muro de hielo y fíjense que a la derecha hay un auto esto de los autos nuevos oa no es nuevo porque ya más viejos que el palomo mi compañero lo agarra y digo a mi compañero que se mande para adelante mío cosa que si está el chaboncito que lo choque entonces mi compañero se manda a todo esto yo luchando con la maldita zona de mierda tengo mire mire mi vida mire mi vida como ya como que te baja el doble ya porque es la segunda tormenta en ese momento estaba temblando que no sé que un abajo dije chavo acá se termina mi partida acá se termina mi partida dije mi compañero me salvó como un gran team que es me salva me salva dije a correr a correr a correr a correr un abajo de nuevo me cago en todo paso a la zona y que ya tienen zona segura me viene a recuperar de nuevo un genio mi compañero un genio entramos a correr me curo quedaban 9 con vida me había hecho 5 kills y la zona terminada en mil el peor lugar del peor lugar de todos para muchos es el mejor lugar a mí me gusta mucho me voy hay mucho luz pero es muy peligroso no estamos curando con la hoguera de mi compañero dije bueno vamos a la zona muchachos no quiero correr de nuevo contra la tormenta porque si no no dije vamos a lutear el cómo se llama este el coso ese en la mansión esa que está ahí mi compañero me dijo no no vamos para la zona para la zona porque no vamos a comer la zona no nos da tiempo de lutear pues nos fuimos para la zona y como pudieron ver a la izquierda había uno o dos no sé cuántos hay a ver ahora 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 se ve mejor yo creo que era uno que estaba corriendo a ver si se llega a ver chaleco nivel 1 tenían encima todo todo pocho lo arriba mi compañero le digo mi compañero te voy a revivir no 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 anda 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 me dice listo me voy se muere mi compañero ahí en el luz hay uno en el drop hay uno le trato de matar no lo mate el otro sale corriendo hay dos le metí un gestión no se muere no se muere lo sigo ven que están ahí a la derecha lo sigo dije bueno lo tengo que ir a matar porque debe estar por acá nomás pum desaparece el chabón no sé dónde se metió pero desapareció y lo entró buscar lo entró buscar lo entró buscar yo como un boludo bien vieron que en el mapita parece que está ahí al lado mío pero no lo veo estaba atrás mío peleándose con mi otro compañero yo como pelotudo dando vueltas alrededor de la antena ahí va a aparecer el muerto ahí está el muerto con mi compañero lo había matado él se había llevado la kill bueno me lutee un par de cositas le robé las granadas de hielo las granadas de que se lanzan soy muy fanático de las granadas quedaban tres quedaban tres empecé a lutear ahí lo que podía un poquito más en ese momento ya cuando quedaban cinco dije ya está esta partida la tengo que subir porque fue muy épico el tema de la de agarrarse las piñas a lo primero después de pelear con él con la tormenta fue muy épico fue muy épico llegar hasta ese punto mi compañero me dice subíte al techo subíte al techo que vas a tener para poder ver a los otros boludos que están allá en el piso y me subo al techo me subo al techo como buen camper entonces empiezo a mirar y no lo veía no lo veía dónde se metieron estos pendejos no lo veía no lo veía y pum aparecen ahí atrás de la antena pongo un muro y entró a disparar muerto murió uno quedaban cuatro allá en la punta están miren ahí me empezaron a disparar entro a disparar yo no le pude hacer un headshot no lo llegué a matar a ver ahora creo que se asoma ahí un poquitito ahí se asó malo en se asoma se pasaron para el otro lado ahí dentro de disparar y que hace mi compañero se pasa por enfrente mío y me desvía la vida y me desvía la la mira le empiezo a disparar a no no le pare no le pare que te hacen a ahí pusieron ahí puse dos muros de los nervios porque ahora no estás nervioso y poniendo muros le estaba disparando no sé cómo lo hacía el headshot dije chau por mis cojones lo voy a matar lo fui a buscar tiene dos granada para asegurarme tiene una ahí y otra a la derecha esa la granada de la derecha fue completamente innecesaria porque se fue al carajo mi compañero creo que tiene un lanza pepa no se que está tirando me mandó el campeonato me pongo a curar ahí como pelotudo bueno me curo dentro estaba ahí salto disparo no había nada salto salto se va a enfrentar con mi compañero le voy por atrás pero le disparo de atrás por la espalda un headshot y muerto mi compañero yo mi compañero te salvo no 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 andate 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 bueno me voy y quedaba mano a mano contra ese parguelita que está ahí es una cagada no haber ganado esta puta partida por la maldita zona de mierda mire todo lo que me saca la zona cuando le disparo como muerto y bueno bueno y pero fue una partida epiquísima no me lo pueden negar si les gusta la partida dejen su like y comenten qué tal les pareció casi subida diamante excel bueno chicos bueno esa fue la partida del free si te gustó deja tu like y comenta qué tal te pareció hasta acá llegó el vídeo de hoy muchachos es mi primer gameplay espero que les haya gustado tal vez no lo comenté también como lo tendría que haber comentado pero bueno no soy de comentar muchos es mi primera vez que comento esto así que sepan entenderme que no soy el mejor tampoco comentando bueno nada si te gustó deja tu like suscribirte y comenta que te pareció el vídeo comentarme si quieres más gameplays de free o ya sea no sé de otros juegos bueno gente nos vemos la próxima chau 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 chau